El problema de comenzar un nuevo día es que lo tienes que continuar. No lo puedes abandonar, no lo puedes dejar ahí. Tienes que tirar para adelante. Es un día precioso. Miren lo que es eso. ¿Tienes cómo salgo de este hueco? ¿Cuándo caí en este hueco? Esa es la pregunta que me formule. ¿A quién le hice daño? ¿Cuántos errores? ¿Qué error cometí? Esa es la gran pregunta que me hago. Miren este 360. ¿A quién le hice daño? ¿A qué estoy pagando esta infortuna? ¿Por qué llevar esta vida iracunda? Lleno de rencor. De revancha. Ahí los dejo.